Gente chapina de corazón, déjenme contarles que en esta ocasión estuve de invitado de un restaurante cubano llamado La Bodeguita de Medio. Más no sabían la broma que yo les iba a plantar como agente de seguridad de ese mismo evento. Me la eché tan buena. Así que no se muevan de sus lugares, no se muevan porque no se vale parpadear y disfruten lo que se viene a continuación. Buenas noches caballero, usted viene a la bodeguita, fiesta cubana, mucho gusto, solo déjenme revisarlo viendo al frente por favor. Ahí te dice cuantas costillas me cuentan. Perfecto, ahora la boca. Abriendo los brazos. Quiero que no cargo ropa floja. Yo me siento con el Titanic, yo aquí. Yo me siento con el Titanic, yo aquí. No, no, no es así. Regálenme una sonrisa para las cámaras, te las mira con cariño, es una bromita, es una bromita. Ya ven, en el carro, venga. Abriendo los brazos. ¿Cómo hueles de rico? Sí. ¿Qué perfume usas? ¿Haces ejercicio? Supongo, vaya. ¿Solo voy a terminar de revisar? Sí, no traen nada, si quieren la revisar ya no traen nada. ¿Sabes qué? Regálenme una sonrisa para las cámaras de la mira con cariño, pues es una broma. Aquí está, mira. Vamos a hacer una sonrisa para revisar. Está bien musculudo, va. ¿Cómo huele de rico? No, no, p***. ¿Cómo quieres? Solo se lo estoy revisando. ¿Qué te pasa a ti? Solo se lo estoy revisando. No, no se lo estoy revisando, se molestó. No, solo se lo estoy revisando. Regálenme la sonrisa para la cámara escondida, es una pequeña bromita. Soy ya pegada de programa de televisión. Cuauhtémoc, bienvenido. No, 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 no.